Vamos a hacer hoy la lectura 7. Tiene que ver con las representaciones. En el capítulo del libro ya nos habla de este experimento, de este estudio que hubo, en el cual se intentaba averiguar cómo los niños iban descubriendo que la Tierra realmente tenía unas características concretas, era de una determinada manera, etcétera, etcétera. ¿De qué nos sirve? Activemos lo que sabemos. Nos decían en el tema anterior que el niño genera representaciones del mundo. Que esas representaciones, por mucho que nosotros le digamos que son así, no van a ser inicialmente exactamente como científicamente son, sino que el niño va a crear su representación ingenua a partir de lo que ve, de lo que hace, de lo que sabe, de lo que descubre, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco ese proceso el que vamos a ir viendo hoy a raíz de intentar que el niño entienda un concepto que después de esta lectura nos tiene que parecer más complicado de lo que a simple vista nos parece, porque todos sabemos, tenemos una concepción sobre la Tierra. Todos sabemos cómo es la Tierra, lo que es la Tierra, forma, tal, leyes de la Tierra, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero claro, un niño no tiene eso. Un niño le dicen que él vive en una cosa que se llama planeta Tierra, ¿vale? A veces simplemente que vive en la Tierra, ¿vale? Y entonces, ese niño va a crear una visión de lo que ve y no va a poder asimilar otros conceptos que nosotros le vamos a ir explicando en las lecciones, en clase, en vídeos, en tal. Entonces, el niño va a elaborar su propia representación y esa representación va a estar de acuerdo con su desarrollo evolutivo, como veíamos en el tema anterior. Por mucho que a mí me digas que la Tierra es redonda, chicos, yo la veo plana, porque yo soy un niño pequeño con un pensamiento concreto. El pensamiento concreto es esto, es lo que hay realmente. A partir de ahí, yo voy a ir intentando, pues, ver cómo adquiero un conocimiento más científico, menos cercano a lo que veo, a la realidad que yo estoy tocando y más capaz de aceptar esos conceptos genéricos que tú me estás proponiendo dentro del aula, ¿vale? Por eso decíamos el otro día que no me oyes, los demás me oís. Vale. Vale, ahora me seguís oyendo. Sí. Tendría que revisar eso, porque debe ser cosa tuya. Bueno, que no me oye, pobre. Estoy hablando, pero no me oye. Vale. A veces se desconecta también, chicos. Esto no es la ley fantástica. Ahora volverá. Vale, entonces, ahí tenéis la clave. Yo voy a representar el mundo desde mis propios marcos de asimilación, ¿vale? Recordad. Ahora sí que me oyes a la que has vuelto. Recordad que... Genial. Vale. Entonces, recordad. Yo voy a poder interpretar el mundo desde mi propio marco de asimilación. Es decir, yo me echo mi esquema, yo voy asimilando. Las explicaciones e informaciones que yo puedo integrar, las voy a integrar, aunque sea parcialmente. Pero no todo lo que me digan, no todo lo que me estén explicando me va a caber porque yo no tengo la capacidad de representar según qué cosas. Por lo tanto, puede haber una asimilación parcial o deformante donde yo escucho lo que tú me dices, lo integro, sí veo que tú puedes tener razón, que tal. Pero como no me cuadra con lo que yo estoy viendo, con mi capacidad de asimilar, con mi marco asimilatorio, pues no puedo comprenderlo o aceptarlo a pesar de... Por lo tanto, al final tenemos que ir mejorando ese conocimiento, creando, como decíamos el otro día, ese conflicto cognitivo en el cual vayamos rompiendo los marcos de asimilación, pero progresivamente, no a lo bestia. Y ahí tenéis que, para quitar algo que yo sé, para conseguir que alguien cambie su idea de algo, ya lo decíamos, es lento, es un proceso, no es... Sí, sí, yo te digo que esto es blanco y tú me vas a creer a la primera. Ni los niños ni los adultos, ¿vale? Por lo tanto, hay que ir en el aprendizaje enseñando y que el niño vaya descubriendo. Por lo tanto, para que un niño pueda comprender que la Tierra es un cuerpo esférico, rodeado de espacio infinito, ¿qué tal? El niño tiene que superar el egocéntrico, el pensamiento egocentrista. ¿Por qué? Porque el niño lo que dice es periósito plano, qué redondo, ¿qué dices? ¿Vale? Y luego abandonar la posición geocéntrica, es decir, el mundo ya no es el mundo, el centro del universo ya no es la Tierra, pero todo eso, ¿vale? No va a cambiar porque yo le vaya contando, no, pero la Tierra es redonda, pero la Tierra es redonda, pero tal y cual. Porque lo que nos quiere hacer entender este experimento y lo que veíamos el otro día, la representación, es que no es fácil romper con mi primera representación. Como hemos dicho, el proceso requiere que yo tenga un marco asimilatorio que vaya rompiéndose, ¿vale? Hasta que ya no pueda incorporar toda esa información que me estás dando, entonces tenga que cambiar ese esquema sobre la información, sobre lo que yo sé, ¿vale? Por lo tanto, nosotros vamos a ir asimilando esas nuevas ideas, pero de manera que vayamos cambiando nuestras representaciones. No de una manera rápida, así ya, bueno, pues como yo te he dicho que esto es así, ya está, ya lo hago. No, 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 hay que ir trabajando en ello e ir mejorando. Entonces, no se pasa de una concepción a errónea a la correcta sin algo que te dé continuidad. Por lo tanto, ir viendo cositas que te van haciendo ver que vas hacia otra cosa y te vas a acercar al concepto genérico. Piaget hablaba de esa posibilidad del cambio conceptual. Según el sujeto se vaya dando cuenta de su conflicto, del conflicto, del esquema que el niño, en este caso, tiene de la realidad y la información que tiene que intentar explicar a través de ese esquema. Si yo no soy capaz de asimilar esa información, pues no podré entender ese esquema, perdón, no cambiaré ese esquema, ¿vale? Entonces, las ideas previas, con frecuencia, se resisten al cambio. ¿Por qué? Pues porque yo veo esto y creo esto y entonces tú ahora me estás diciendo lo contrario. ¿Y yo qué? Tú me dices lo contrario a lo evidente, además, ¿eh? Perdona. Que esto es redondo, ¿de qué? Entonces, una intervención educativa constructivista, ¿vale? Debería seleccionar el contenido atendiendo a competencias intelectuales del estudiante. Es decir, tendríamos que partir de los conocimientos previos, ¿qué sabemos? ¿Vale? Y a partir de ahí empezar a sugerir, a imponer, a plantear temas, información, conceptos que generen conflicto cognitivo. Y a partir de ahí poder hacer, pues, esa nueva reestructuración implica conocer qué tiene el estudiante o qué sabe de eso, cuáles son otras concepciones y cómo vamos a poder romper ese concepto inicial que tiene el alumno con los nuevos contenidos o la nueva información que le estemos propiciando. Por lo tanto, proveer en, como, con el conflicto, decir, pero esto te cuadra, tiene esto, pero tú crees que esto puede explicar tal, y qué pasa si, ¿no? Y crear ese conflicto y esa duda para que el alumno, el niño, el mayor, es que es igual, vaya generando, ¿vale? Entonces vamos a hablar de la Tierra como un cuerpo cósmico, ya hemos visto que todo tiene que ver con la representación y ahora es mucho más sencillo de entender qué pasa, que vamos a ver cómo se genera una representación y cómo se genera ese conflicto cognitivo y cómo el niño va creando, reestructurando esa representación a través de la Tierra. La Tierra es un planeta que es redondo, que gira alrededor de su propio eje y que también gira alrededor del Sol, ¿vale? Que tiene un diámetro de 113.000 kilómetros, que está inclinado, ¿vale? Por eso tiene estaciones, que además tiene un núcleo fundido y una corteza exterior fría y sólida y que además está cubierta de muchos océanos y que hay una cosa que se llama la teoría de la fuerza gravitatoria que hace que los objetos, aunque estemos boca abajo porque somos redonditos, vayan hacia el centro, se caigan siempre hacia la Tierra, ¿vale? Claro, ahora todo eso, como se lo explicamos a un niño, que lo que ve es que él anda por un plano y ve un plano, y aquí hay un plano, ¿vale? Pues eso es un poco lo que intentaron demostrar con el buscar este enfoque temático sobre la Tierra para ver hasta dónde los niños sí que iban avanzando en ese concepto de información que se le está dando sobre la Tierra en sí, ¿vale? Pues hay un enfoque cognitivo en el cual se busca que el niño aprenda los conceptos, ¿vale? De la Tierra. Y entonces empezamos. Si el niño tiene que primero entender o cuando tú le pides a un niño que te haga una representación de la Tierra, el niño lo que hace es la Tierra, ¿no? Y en las montañas y el cielo, pero el niño habla de plano, no vamos más allá. Esa es una de las tres ideas esenciales que configuran el concepto más primitivo de Tierra, que es el concepto más acorde con la evidencia, ¿no? La Tierra es plana, donde nosotros caminamos y tal, tiene una característica horizontal, por lo tanto, el universo, el espacio que rodea la Tierra tiene que ser exactamente plano, pero es que si luego dejaría de estar y los objetos caen hacia abajo porque la Tierra es plana y todo tira para abajo. Es de lógica aplastante, ¿verdad? Como siempre se ha dicho. Así es que cuando uno se lo cree es de lógica aplastante, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos esa transición de esa Tierra lineal, horizontal, sin ningún tipo de tal, a una cosa diferente, a la esfera, a ese círculo, ¿vale? Porque bien que le decimos a los niños que la Tierra es redonda, ¿no? Y que es un planeta, ¿vale? Pues ahí tenemos, empezamos a cambiar y a decir que el firmamento deja de ser horizontal porque, claro, si la Tierra es redonda, el firmamento es extenso alrededor y no está en línea, ¿vale? Además, si la Tierra es plana, ¿vale? Pues tendrían las fronteras, un tal, pero aquí tenemos como un siempre infinito, siempre podemos seguir con la Tierra, ¿vale? Y luego cuando el niño acepta el modelo de Tierra, ¿vale? También tendremos que explicarle por qué si estamos en una cosa redonda, cae, ¿vale? Y entonces vamos a empezar a ver esas dificultades cognitivas que puede tener el niño, ¿vale? Una es el egocentrismo. La Tierra, o sea, mi primer marco de referencia es mi yo, ¿vale? Por lo tanto, yo valoro las cosas en función de cómo yo las veo y yo veo la Tierra plana porque además yo estoy en la Tierra, no me caigo, tal, y el redondo no es lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, hemos de poder superar esa relación personal egocéntrica de que esto es así porque yo estoy viviendo en una situación en la cual estoy plano, ¿vale? Con otro más allá que permita dar, pues, una visión más separada de mi propio yo, de mi propia realidad. Entonces, ahí tenéis cosas, pruebas que se hicieron para evaluar la concepción del niño, ¿no? Entonces tenéis que se pusieron la respuesta más corriente, que hacen es la 7AB, ¿vale? Donde, evidentemente, si tú le quitas el tapón, el agua aquí se cae, no se mantiene, ¿vale? Y la 4C, donde, aunque no haya tapón, el agua está mantenida, ¿vale? Cuando ya empezamos, pero claro, al final el pensamiento egocéntrico es, si yo pongo una cosa para abajo, eso se cae para afuera, ¿vale? Esto es de cajón. Entonces, el pensamiento egocéntrico se caracteriza por eso. Si yo giro algo y lo pongo, pues cae, pues entonces si la Tierra está así, lo pones en la gotella, pues cae, ¿vale? Entonces, ahí tenéis como algunos niños dieron alguna respuesta incluso científicamente correcta, ¿vale? También que en ese punto estudiaron, buscaron algún concepto, alguna forma de explicarla de algún modelo, ¿vale? Pero al final, ellos cuando responden a esas preguntas suelen utilizar el modelo egocéntrico, que es que tal cual yo pienso que me pasaría, si yo me pusiera en un círculo boca abajo, pues así yo me caería, pues así es como yo interpreto porque eso es la interpretación de qué me pasaría a mí egocéntrica, ¿vale? Entonces, ahí tenéis la caída de la piedra, por ejemplo. Otro de los ejercicios que se puso. Entonces, tú le enseñas a un niño qué pasaría si yo tirara una piedra, ¿vale? Pues evidentemente, como podéis ir viendo aquí, en B y E se muestran dos respuestas alternativas corrientes, ¿vale? Entonces, en la E, las de estos van en función del niño. El niño, si está ahí y la tira para abajo, pues es para abajo. Si la tira, sale para arriba, ¿vale? Entonces, al final estamos hablando de cómo estos niños lo que hacen es, a partir de su concepto arriba y abajo, pues hacen arriba y abajo. ¿Que nos pueden dar la respuesta correcta, cercana a la científica? Sí, pero ¿en qué se basa? Y realmente si se sustenta en la realidad ese tema, ¿vale? Pues lo mismo en la dirección que siguen los objetos cuando los bajamos por un agujero. Pues estamos ahí, yo tiro algo, pues ¿para dónde irá? Se irá para un lado, se irá para otro, atravesará la tierra, no la atravesará, ¿vale? Entonces, al final es forzar al niño a escoger si el objeto se va a ir hacia el centro o se va a ir directamente por abajo y tal. Volvemos a que el niño nos describa ese punto en el cual es egocéntrico o no egocéntrico, ¿vale? Las nociones, ¿cuáles eran? Cinco. Primera noción, la tierra en que vivimos es plana y no redonda como una pelota, ¿vale? ¿Cómo lo describen los niños inicialmente? Pues tenéis dibujos, tenéis dibujos que el niño intenta explicar, ¿vale? El primero el niño intenta explicar lo de que la tierra, primero el niño la va a dibujar lineal, ¿vale? Luego el niño va a empezar a decir, bueno, tú me dices que es redonda, entonces yo creo, pues que hay curvas, pues que hay montañas que la hacen más circular, porque es como una isla desierta que está heredada de agua. Entonces, ahí es cuando el niño nos da sus explicaciones para definirnos ese concepto que quizás nosotros le estemos dando de cómo es la tierra para colocarla, ¿vale? Entonces, ahí tenéis ejemplos. La tierra es redonda, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces las carreteras hacen curvas, ¿vale? O la tierra es redonda, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay colinas y montañas. O la tierra es redonda, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay rotonda, redonda como una pelota, un tipo de planeta del cielo, ¿vale? Entonces, ellos hacen esa explicación con ocho añitos, donde, evidentemente, todavía están en el pensamiento más egocéntrico, ¿vale? Y todavía no tienen un poco esa visión científica de la tierra. Pero va calando la idea de la tierra redonda, ¿vale? Vamos viendo, pues algo hay y tal. Vale, entonces, como luego ellos empiezan a, pues decir, bueno, vamos a colocar un poco esa tierra redonda. Entonces, vamos a situarle el espacio. Claro, si el espacio está alrededor de la tierra, recordad que al principio era lineal, pero de repente, todo esto es redondo, me lo están diciendo. Los ángeles demuestran que el significado de una porción de información de la tierra puede transformarse y distorsionarse cuando el niño quiere darle sentido. Es decir, ¿el niño qué está haciendo? Pues tú me estás diciendo que la tierra es redonda, pues yo voy a empezar a colocar una cosa línea, un círculo que es el espacio, o luego colocar las pelotas para arriba y para abajo. Yo intento darle, al final, un sentido a lo que tú me estás diciendo, pero dentro de lo que yo estoy viendo, mi egocentrismo, ¿vale? Siguiente paso, bien, tú me dices que la tierra es una bola. Entonces, yo empiezo a jugar con la bola. Y la bola es, pues que la tierra es una bola, pero esto es plano, sigue siendo plano. O que la tierra tiene el cielo aquí arriba, pero sigue siendo plano. El cielo, la tierra, pero al final hay el horizontal. ¿Por qué? Porque yo veo el horizontal. Yo estoy aquí y ahora, entonces al final jugamos con una bola de cristal alrededor de esto, donde yo tengo la tierra, que es plana, etcétera, etcétera. Estoy intentando ubicar lo que tú me estás diciendo, que es que la tierra es redonda, en un esquema que a mí me permita representarla de alguna manera, ¿vale? Y le doy dando un sentido. Siguiente. Idea de que el espacio es ilimitado, ¿vale? Y que la tierra es esferideca y sólida. Entonces, volvemos a buscar ese pensamiento inicial más primitivo, donde no utiliza la tierra como un marco de referencia para direcciones, sino que piensan en las cosas que salen de la tierra, ¿vale? Le buscan un concepto no de arriba a abajo, sino mirad, las pelotas fuera de aquí, esto fuera de aquí. Lo colocan, o sea, es totalmente intuitivo, sin ninguna lógica para los demás, pero con su visión de cómo colocamos, cómo entendemos eso, ¿vale? Y entonces empezamos a entender algunos elementos y a intentar cuadrarlos. Parecen creer que vivimos un planeta esférico, ¿vale? Porque ya empiezan a hablar de lo redondo y tal, pero aún lo del tema de arriba a abajo, lo del tema de por qué las cosas caen hacia el punto central de la tierra, por qué no atraviesan o tal, pues fijaros que aquí tenéis el juego. Siempre las cosas, si yo tiro algo y cae, cae para abajo, esto tenerlo muy claro, porque estamos en ese tipo de pensamiento en el que yo suelto algo, hace sí, tú, ¿no? Yo suelto esto, mira, me he cortado una bonita, suelto eso y se va para abajo, ¿vale? Por lo tanto, si la tierra es redonda, si yo suelto algo, se cae directamente, no puede ser que se pare en ningún sitio, ¿vale? No existe eso, eso no puede ser. Entonces, nos vamos a la segunda, ¿vale? Hay dos agujeros. ¿Hacia dónde va a caer la piedra, la bola, cuando la tire? Pues veis que siempre se va de arriba a abajo, ¿vale? Si yo tiro la bola de aquí y la tiro, se va a ir para abajo, y si la tiro desde aquí, se va a ir para abajo, no hacia el centro, ¿vale? Entonces, también volvemos a lo mismo, el niño está relacionando esos agujeros con la dirección que él percibe en la tierra, ¿no? Que es esta, no hay otra, no puede ir más allá, ¿vale? Por lo tanto, volvemos a, yo tengo que partir de lo que yo vivo, mi egocentrismo, para representar toda esta historia. Siguiente. ¿Vale? Entonces, empezamos a, empezamos a tener ese concepto de tierra. Hemos empezado a crear el concepto. Los niños que sostienen esa noción demostraron, ¿vale? Tener ya una idea satisfactoria. La noción cinco. Que es que ya empezamos a concebir tres aspectos. Uno, ya me creo que es redondo, ¿vale? Ya empiezo a concebir la redonda. Dos, ya empiezo a pensar que el espacio es algo difuso, que está alrededor de la tierra. Y tres, ya empiezo a comprender que todo lo que cae va al centro de la tierra, no hacia abajo, ¿vale? Claro, ese punto de hacia abajo, que yo he venido explicando, diciéndose hasta ahora hacia abajo, no es lo mismo que hacia el centro, ¿vale? Entonces, cuando yo empiezo a entender ya ese concepto del centro de la tierra, ya puedo empezar a tener, pues, una visión más científica y que rompe con lo que yo veo, ¿vale? Con mi realidad, con mi egocentrismo, con lo que pasa realmente, ¿vale? Entonces, todo esto que hemos visto de la noción redonda de la tierra, del espacio, del punto de hacia dónde caen las cosas, etcétera, etcétera, lo que hicieron es evaluar de manera transversal, ¿vale? Es decir, con un corte transversal, los niños a qué edad, pues, por qué edades y qué grados formativos, y van adquiriendo, pues, esos aprendizajes, ¿vale? Entonces, ahí tenéis como la frecuencia de cada una de las cinco nociones en estudios transversales efectuados en diversos grados. ¿Qué hacemos? En dos estudios se intentó desarrollar el concepto de tierra en niños de Israel, ¿vale? Donde empezaban a tener, a trabajar sobre el concepto tierra, estamos hablando en clase, estamos hablando de cómo ellos en clase empezaban a verlo a los 11 años, en quinto grado, ¿vale? Se hizo mediante entrevistas con muestras de segundo, cuarto, sexto, octavo, ¿vale? Es decir, de 8, 10, 11, 12 y 14 años. Y en esa muestra, pues, habría 50 alumnos. El perfil de grado, es decir, octavo, 14 años, alrededor del 70 ya tenía la noción del punto 4, de todo lo que es el espacio alrededor de la tierra, y del punto 5, que es que realmente los objetos caen, tienen la fuerza de gravedad, que nosotros realmente los objetos no tienden a caer hacia abajo, sino hacia el centro, ¿vale? Luego, el perfil, el resto todavía estaban entre las nociones del otro punto, de, pues, para abajo, pues, un poco circular, pero plana, pero no sé qué, ¿vale? Y entre esa edad de primero, quinto, a octavo, tal, ya empezaban a tener, pues, una noción de como que sí, pero no, y más intermedia, ¿vale? Y entonces aquí tenéis la escala realmente de esta, de esta, de esto, ¿vale? Un poco eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Nos dice que la comparación entre esos perfiles muestra que la representación del proceso conceptual de un grupo que se desarrolla con la edad o con la enseñanza. Recordad que en el tema ya hablábamos de que lo que demostraron con las representaciones y todo esto es que la enseñanza influye poco, ¿vale? Y que la mayoría de niños más o menos sobre la misma edad son capaces de concebir las cosas más o menos de la misma manera. Cuidado que habrá alguno que se escapará de la media, como siempre hay los casos raros o los casos que no cumplen con esa norma que nosotros tenemos tan establecida, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de que se puede pensar que si los integrantes de un curso de octavo hubiesen sido entrevistados dos años antes, tendrían, ¿vale?, el perfil de los de sexto, porque se ha hecho ese estudio con esos niños de sexto, octavo, tal, de manera transversal, ¿vale? Es decir, no hemos hecho un estudio longitudinal, no sabemos si realmente, pero podemos suponer que si yo hago un corte y cojo a los de sexto, luego hago un corte y cojo a los de octavo y la mayoría de sexto me piensa de una manera y la mayoría de octavo me piensa de otra, pues de la siguiente, es decir, tiene otras nociones, tengo que entender que al final estoy pues partiendo de que en sexto se sabe esto y en octavo se sabe esto, ¿vale? No tengo que suponer eso, no puedo pensar, bueno, algún niño que ahora no se está respondiendo de octavo, en sexto quizás ya supiera eso, pero sería la excepción, ¿vale? De igual manera podemos pensar que si hubiera efectuado la misma a los de octavo con cuatro o seis años, pues hubieran manifestado lo que nos dicen ahora los niños de cuatro o seis años. Por lo tanto, lo que dice es que ese cambio conceptual sufrido por los alumnos no se produce al modo de rápida evolución tras cierta enseñanza formal, es decir, que a mí vengas tú y me cuentes que la tierra redonda me hace empezar a poner en duda la noción que yo puedo tener de tierra, pero inicialmente voy a mantener mi representación partiendo del egocentrismo, es decir, de lo que yo veo de mi referente y poquito a poco, perdón, así como voy a ir creciendo, voy a ir madurando, voy a ir viendo, voy a ir recibiendo información, voy a ir creando una representación diferente, más compleja, con otros datos, etcétera, y que se separe ya de esta realidad que yo tengo. Pensad que estamos hablando, porque hemos dicho de medias de edad en, estamos hablando ya de catorce años, pensad que a partir de los once dijimos hemos roto ya con las, bueno hemos roto, perdón, hemos pasado del pensamiento concreto al pensamiento abstracto y para llegar a ese perfil de todas las nociones, de la cuatro a cinco también, ¿vale?, estamos hablando de que con catorce años tenemos un 70% de esa población general, ¿vale?, y por tanto estamos hablando de un cambio, para que yo me crea que la tierra redonda, que el espacio está alrededor, que hay una fuerza que se llama la fuerza de gravedad, que hace que todos los objetos tiendan hacia el centro de esa tal, que es un centro que es líquido, que luego fuera es más fuerte y no sé qué, para yo concebir todo eso tengo que llegar al pensamiento formal, ¿vale?, por mucho que tú me lo expliques y muchas veces sabéis, porque en pelis, en esto, a los niños se les cuenta antes y tal, ¿vale?, muchas veces, por mucho que me lo cuentes, yo te lo diré, sí, sí, lorito, lorito, te lo repito, pero no lo entiendo y por tanto si me pides que lo interprete, te lo voy a hacer de esa manera, no te lo voy a poder defender y eso es lo que un poco demostraron con este estudio, ¿vale? Entonces, debemos recordar a este respecto que en Israel ese concepto de la tierra se daba a los 11 años, ¿vale?, si esta enseñanza convencional fuese plenamente efectiva, esperaríamos encontrarnos con la que esa mayoría de los niños a los sextos ya sabrían, al sexto grado ya sabrían, ¿vale?, el 4 y el 5, es decir, a los 12 años ya sabrían y sin embargo estamos en 14 años 70%, ¿vale?, entonces lo que se descubre es que no apoya ese concepto de un cambio conceptual, ¿vale?, sino de que el niño va evolucionando gradualmente y a largo plazo, en adquirir ese concepto, porque como sabéis en los libros de niños pequeños, a pesar de que no se aprenda la ley de la gravedad, si se va diciendo que la tierra es un planeta y si se va aprendiendo que es circular y si se va aprendiendo, ¿vale?, pero cada etapa de esa evolución tiene que ir haciendo un proceso, recordad, de asimilación y de acomodación de elementos conceptuales, ¿vale?, pero quizás no de todos ellos, es decir, yo puedo, vale, yo empecé porque era plana, ok, horizontal, no tenía ningún tipo, a veces una montaña le hacía un bulto que parecía redonda, según aquella concepción que hemos visto, ¿vale?, entonces tú me empiezas a decir que es redonda, entonces yo empiezo a jugar con esa bola esférica donde yo he colocado la tierra adentro para darle esa forma, tal, pero no acabo de entender que se caigan las cosas o no se caigan o tal, ¿vale?, por lo tanto, tal, o que vayan hacia el centro o tal, ¿vale?, por lo tanto, ahí vamos a ir yendo a esa teoría, como dicen, de la ciencia, ¿no?, que muestra que al final las nociones científicas tienen que ir dando muchos pasos y no es una revolución instantánea, lo que pasa es que cuando te enteras de, es como, wow, mira, se acaba de descubrir no sé qué ya, pero ha habido todo un proceso de acercamiento para ir descubriendo esas cosas, pues lo mismo pasa con los niños, los niños de repente un día no te descubren que la tierra es redonda, a los niños se les ha dicho que la tierra es redonda, se les ha enseñado que la tierra es redonda, se han explicado tal, han hecho un vuelo, han tal, han sabido, pues han visto la bola del mundo, han jugado, tal, y el niño pic, 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 pues ahí picamos, ahí es donde ese marco asimulatorio llega a un punto en el cual, pues chico, por mucho que lo intente, yo no puedo colocar en mi mente que la tierra es redonda, porque no me cae, ¿vale?, por lo tanto, conclusión, estamos hablando de representaciones, ¿de acuerdo?, con un concepto que es la tierra, nociones que aparecieron reiteradamente en diversos Estudios efectuados en diferentes países con niños de edades distintas y que van desde esa creencia primitiva de la Tierra que es plana, pasando por otras más avanzadas hasta llegar a un concepto científico, es decir, de la teoría intuitiva a la teoría conceptual abstracta que nos han contado, que nos creemos, pero que no hemos podido comprobar. Porque, bueno, no hemos tenido la suerte, aunque ahora tenemos muchas imágenes y vemos muchas cosas, de irnos al espacio a ver la Tierra, pero bueno, la hemos visto indirectamente. Esos descubrimientos nos sugieren que generalmente el niño va a ir evolucionando así como crezca de una enseñanza más formal a lo más informal, a quedarnos de aquí a ahora a ir a lo abstracto. Que en ese caso estamos hablando no tanto del concepto científico, sino que el proceso en el cual el niño, a través de esa formación formal, va a llegar a poder asimilar ese concepto más científico. Que parece claro que los elementos primitivos persisten en esas nociones de los alumnos a pesar de que les enseñemos. Es decir, a pesar de que tú me digas que es redonda, 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 yo voy a seguir. Igual que a pesar de que tú me dijeras que en las bolas de plastilina había lo mismo, yo voy a seguir diciendo que la plana tiene más por tal. Porque son cosas que no vamos a ser capaces de integrar hasta que no se produzca esa modificación de la mente. Y que la enseñanza convencional sobre los temas de ciencias está diseñada en general en relación a temas únicamente sin que haya una exigencia cognitiva sobre ese tema. Y por tanto, no conseguimos que los alumnos puedan integrar perfectamente ese contenido. No creamos conflicto. Es decir, nosotros llegamos a clase y les contamos a los niños que la tierra es redonda. ¿Vale? Pero no somos capaces de decirles de crear ese conflicto. De que entiendan que hay en unos países que hay luz una hora, un rato, unas horas y en otros otra. ¿Por qué? ¿Cuál sería la explicación? ¿Vale? Según los constructivistas, si nosotros quisiéramos llevar a cabo un método de aprendizaje, tendríamos que ser capaces de crear ese conflicto y que los niños interrogasen, pensasen, interpretasen, buscasen. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debe ser eso? ¿Por qué hay en un lado luz por un sitio de día, en el otro es de noche, hay luz, no hay luz, tal? ¿Qué pasa? O sea, claro, todo eso para ubicarlo tiene que ser redonda la tierra, no tiene que dar vueltas y tiene que ser redonda, si no, no cuadra. Pero todo eso no va a ser tan fácil de percibir o de adquirir por un niño que tiene su concepción de lo que está pasando aquí y ahora. Y por tanto, la representación que va a generar va a ser esa. ¿Sí? Uy, hoy me sobra tiempo para explicar y para que me digáis cosas y me preguntéis. ¿Vale? Entonces, cualquier pregunta me lo decís. Al final, recordad que estamos hablando de representaciones, que estamos poniendo sobre la mesa el concepto de que no todos los niños, perdón, que los niños, por mucho que les digamos que las cosas son de una manera, hasta que no generan ellos la construcción, esa ruptura con su propio marco, con su propia asimilación y rompen con sus esquemas, esos niños no van a incorporar ese aprendizaje, que es la base del aprendizaje por constructivismo, ¿vale? Que al final es el niño va a construir su conocimiento a partir de aquellos recursos que él tenga para interpretarlo. Si yo soy egocéntrico, pues voy a interpretar desde el punto de vista egocentrista. Si yo soy más formal o más abstracto, porque ya tengo 14, 15 años, 18, ¿vale? Pues voy a ser capaz de concebir las cosas desde otras perspectivas, teniendo en cuenta otra información y viendo más allá de lo que tengo delante, ¿vale? Y por tanto, lo que estamos viendo es un poco un ejemplo clarísimo de lo que explicábamos el otro día en el tema de la representación, ¿vale? No tiene más misterio. Lo que pasa es que para mí, como ya os dije, es súper interesante ver cómo el niño va intentando colocar las cosas, pero no lo acaba de conseguir y no acaba de llegar a cuadrar los conceptos porque él se queda con el egocentrismo, el aquí y el ahora. Entonces, bueno, yo voy a darte una explicación de que las cosas vuelan para allá, de que tira para allá, de que tal, porque yo me quedo con lo que veo aquí y ahora. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, ahora es el momento de plantear.